derivada de la función cosecante vamos a tener y igual a que es una constante externa a la cosecante de bx, esa b está dentro de la cosecante está multiplicando a la x ¿cómo sería su derivada? es curiosa también como la de la secante la derivada de la cosecante se mantiene igual con lo que está dentro, cosecante bx y adicionalmente se multiplica por la cotangente de ese bx afuera va a tener un signo menos la a continúa igual y se agrega la b que es la constante que está multiplicando adentro veamos todo eso, ¿cómo sería? imagínense que tienen y igual a 9 por la cosecante de 7x entonces, la solución va a quedar cosecante de ese 7x que continúa igual y se le agrega por cotangente de ese mismo 7x fácil hasta ahí afuera se coloca un signo menos bien importante para esta función el 9 continúa igual que es la constante que está afuera y ese 9 se va a multiplicar por la constante que está multiplicando la x dentro de la cosecante que sería el 7 finalmente es colocar el menos multiplicar 9 por 7 pues nos va a dar 63 y adentro continúa cosecante menos 63 por cosecante de 7x por cotangente de 7x y queda hecho el ejercicio eso es todo realmente sencillo sabiéndolo hacer y sabiendo manejar las constantes internas y externas nos vemos en un próximo video cuídense mucho